Muy bien, vamos a cambiar de tema y te contábamos sobre el Festival de Patín de la Ciudad de Rolá. Vamos a ver si ahora podemos hacer contacto con la profesora Noelia Leidy. Ahora te vemos. Noe, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, ahora te escuchamos bien. Bárbara. Noe, contanos sobre este primer festival virtual que se va a estar transmitiendo en lo que es esta jornada. Contanos cómo se fue desarrollando y con qué nos vamos a encontrar. Bueno, lo primero fue reinventarse. En principio iba a ser todo virtual porque las nenas menores de 12 no estaban entrenando. Y bueno, hace un mes y medio de esta parte pudieron volver y bueno, hubo que ver qué hacer para que ellas tuvieran un incentivo en lo que quedaba del año. En realidad yo lo planteé primero con las nenas, siempre hago eso. Y las vi muy entusiasmadas y bueno, armamos un muy a pulmón todo porque fue en el club, la escenografía la hicimos con Jorge y la otra profe. No había luces y demás como se acostumbra en los festivales, fuimos improvisando todo. Pero bueno, las nenas igual emocionadas y trabajando para eso, que es lo lindo, que ellas tuvieran un incentivo para fin de año. ¿Van a participar o cuántas chicas estuvieron participando de este festival y de qué edades? Bueno, todas las nenas que están yendo a patín, de los grupos tanto de Forgelina como los míos, serán, no sé, ahora estarán yendo a patín 60 nenas más o menos, no más de eso. Y también algunas nenas que están aisladas o que no retomaron porque su familia todavía decidió que no y quisieron participar desde su casa. También se hizo un video, ellas grabaron el video y nos lo enviaron y lo metimos dentro de este cuento navideño que armamos. Bien, eso te iba a preguntar, tiene mucho que ver con la Navidad, adelantame algo, con qué nos vamos a encontrar o cuál es la historia. En realidad era dar un mensaje que tenga que ver con todo lo que pasó este año y aprovechando el motivo de la Navidad. Así que es un cuento, una adaptación de la realidad, vendría a ser, de la realidad que estamos viviendo en un final que todos imaginamos feliz. Así que bueno, vamos a ver si les gusta. Muy bien, entonces hoy lo vamos a poder disfrutar, este festival, que ¿cómo lo denominamos? La magia de la Navidad, si no me equivoco. Es que lo estuve terminando de armar recién. Fue todo ahí, fue todo a último momento, pero porque se está trabajando mucho. El milagro de la Navidad entonces. El milagro de la Navidad. Y fue todo a pulmón porque lo filmamos con las Denio, lo edité acá en casa, se grabó, todo así, todo a pulmón. Pero bueno, quedó lindo, quedó lindo. Muy bien, muy bien, todo casero y con muchísimo esfuerzo. Noé, muchísimas gracias por esta conexión, más que nada para invitar a la gente para esta tarde y para contarles también el gran trabajo que estuvieron realizando con las chicas de patín, con un gran esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias por difundirlos, tanto invitarlos a disfrutar de ver a las nenas patinar, a los chicos. Y bueno, el mensaje es siempre que se puede hacer, con poco, con mucho. Y que los chicos disfruten de esto que no tuvieron durante todo el año. Y que bueno, qué importante es que los chicos estén en los clubes, que puedan hacer sus actividades, sus cosas. Y con qué poquitito tuvieron un incentivo y un objetivo para terminar el año. Por supuesto, que lo importante de que pudieron volver a la actividad. Noé, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, allí en contacto con la profesora Noelia Leidy, de Centro Comos Polito Unión y Progreso, del Patín Artístico, esta tarde se viene el primer festival virtual El Milagro de la Navidad, 18 horas por la pantalla de Canal 4 Regional. Todos invitados. Invitados.